Y claro, conocida la fecha de las elecciones, en el caso de Cambiemos, los partidos que la integran, uno de ellos el Frente Cívico que lidera Luis Juez, ya se reunieron en esta jornada y tienen previstas otras cuantas para ir definiendo si hay consenso en cuanto a los candidatos o si finalmente puede llegar a haber algún interno. Lo cierto y concreto es que Luis Juez habló de estas posibilidades y lo decía de esta manera. Luis Juez aseguró que no quiere el dedo presidencial para elegir candidato gobernador en Córdoba. Que él necesita una elección interna, pero que el llamado a elección de autoridades provinciales en mayo complica las fechas. Anticipó que aunque sea en pleno verano, pedirá internas en Cambiemos. ¿Y cómo vamos a tomar una noticia que lo único que evidencia con claridad meridiana es que un gobierno que se perpetúa en el poder pierde la noción y la dimensión de lo que significa fijar reglas de juegos para todos? Pero bueno, nosotros hemos sido damnificados. Este mismo gobierno, la noche del 12 de septiembre del 2007, rompió todas las instituciones con un fraude descomunal. Así que ¿qué nos va a llamar la atención? Que modifique la ley electoral conforme a su conveniencia. Hace cuatro meses se modificó el código electoral. Hay que modificarlo de nuevo ahora. Hay que modificarlo de nuevo. Tienen mayoría para hacerlo, lo van a hacer. Pero bueno, esto es como jugar a cualquier deporte con un tipo tramposo al medio. Te va a ir cambiando la regla de juego conforme a las necesidades. Hoy las necesidades dicen, no vaya a hacer cosa, que pase algo que nosotros no estemos mirando y por las dudas vamos a adelantarlo lo más que se pueda y vamos a votar el primer cuatrimestre del año que viene. Pero bueno, pero se votaron hace cuatro meses, se votó el código electoral. Hace cuatro meses el gobernador fijó reglas de juego. Dijo, bueno, estas son las reglas de juego para Córdoba. Ahora se ve que no le sirven. Fija nueva regla de juego. Yo de los que vengo insistiendo que en el espacio nuestro tenemos que tener una interna para elegir el candidato, ¿en qué momento le daríamos la interna? ¿De qué forma? Entonces le tendríamos dando lugar a aquellos que dicen que más vale que los candidatos de Cambiemos lo elijan con el dedo de embalcarse sin cuenta. Y yo soy de los que sostengo que nosotros tenemos que tener una interna y que el candidato de Cambiemos tiene que salir de una interna abierta, fuertemente fortalecido para que tenga chance de disputarle poder a un gobierno que lleva 20 años manejando la vida de todos los cordobeses. ¿Esto divide más justamente a Cambiemos aquí en Córdoba? No sé, pero nos pone en una situación complicada porque nos quita una herramienta imprescindible que entiendo yo necesitamos para poder ordenar nuestras cuestiones. ¡Gracias!